¿Sin plataforma este 2021? ¿Tus clases siguen siendo solo videos por WhatsApp? Nosotros te damos la solución. Implementamos tus aulas virtuales en solo dos días. Te ofrecemos una plataforma 100% amigable que permite una mayor y mejor participación de los alumnos, donde sus dudas podrán ser solucionadas en el momento. Además, te brindamos aulas 100% interactivas, donde podrás crear lecciones, tareas, exámenes online, clases en vivo y podrás grabarlas optimizando así la labor de los docentes. Te brindamos una plataforma a la altura de las grandes universidades, pero a un costo accesible. Y porque apoyamos tu crecimiento, podrás pagarlo cuando inicien tus clases escolares. La decisión y el futuro de tu colegio está en tus manos.